Descubre los 5 mejores equipos de alta tecnología, incluyendo el Chewy Ubox Pro. ¡Qué maravilla de teclado! Desde que empecé a utilizar el Chewy teclado Ubox Pro, no puedo separarme de él. Lo he conectado a mi tablet con Windows 11 y la experiencia es increíble. La distribución de las teclas es perfecta, no tengo problemas para escribir con rapidez y precisión. Además, su diseño es elegante y robusto, lo que me da la seguridad de que va a durar mucho tiempo en perfecto estado. Lo recomiendo a todos aquellos que buscan mejorar su productividad y comodidad al trabajar con su tablet. Compré el protector de pantalla Xion para mi Chewy Ubox Pro y estoy muy impresionada con su calidad. La dureza 9H y el vidrio templado lo hacen resistente a los arañazos y a golpes accidentales. La transparencia es excelente y no noto ninguna disminución en la claridad de la pantalla. Además, el protector es anti-huellas, lo que significa que no tengo que preocuparme por las marcas de dedos en mi pantalla. Definitivamente recomendaría este protector de pantalla para cualquier propietario de una tablet, Chewy Ubox, X Pro. Acabo de adquirir la Chewy Tablet PC y Pad Max y estoy impresionada con su rendimiento. La pantalla de 12 pulgadas y resolución 2 Kelvin Ips es increíblemente nítida, y la CPU de 2.4 GHz octa-core 6 nanómetros junto con sus 8 GB de RAM hacen que todo funcione de manera fluida y sin retrasos. También está equipada con doble SIML-T, GPS y conexión Wi-Fi 2.4G barra 5G, y Bluetooth 5.0 para una mayor conectividad. La batería de 7000 mAh con carga rápida QC 3.0 es otra ventaja, lo que significa que puedes usarla sin preocuparte por la duración de la batería durante todo el día. Sin duda, recomendaría esta tablet PC. Me he comprado el Chewy Gemibok Pro, y estoy muy contento con mi nueva adquisición. Es un ordenador portátil Ultrabook de 14 pulgadas con una memoria RAM de 8 GB, y un disco duro SSD de 256 GB además, viene con Windows 11 instalado y, un procesador Intel Celeron N5100 de hasta 2.7 GHZ, lo que le da una gran velocidad. La pantalla de 2160 x 1440 Ips es de alta calidad y el diseño es muy elegante. También tiene Wi-Fi, USB-C, BT5.1 y un teclado retroiluminado, lo que facilita su uso en ambientes con poca luz. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a cualquiera que necesite un ordenador portátil potente y eficiente. Esta tablet PC es impresionante. Lo que más me gusta es la funcionalidad 2 en 1, que me permite usarla como una tableta y una computadora portátil. El procesador Intel Gemini Lake N4120 es muy potente y permite hacer múltiples tareas sin retrasos. La pantalla de 12 pulgadas tiene una calidad de imagen increíble gracias a la resolución Ips de 2160 x 1440. Además, viene con un teclado y un lápiz que se sienten cómodos en la mano, y son muy útiles para trabajar en proyectos creativos. La batería de 38 vatios hora dura bastante tiempo, y es fácil de cargar con el puerto USB-C 3.0. Definitivamente recomendaría esta tablet a cualquier persona que busque una combinación de potencia y movilidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.